Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 súper mega bien y bueno nuevamente saludándolos ya aquí desde mi casita y bueno les quiero platicar algo que le pasó a mi nieto ya estando en Iztapa que la verdad no sé ni cómo fue, no sé ni cómo sucedió la verdad yo estaba vuelta loca, no, vuelta loca era poco histérica porque ya estábamos, nos la pasamos todo el día aparte en la playa, aparte en la alberca y mi nieto traía los chores pues normales que son estos, son estos choresitos y que traen estas cositas pues lo normal es para andar en la alberca y ya este, nos la pasamos toda la tarde en la playa en la alberca y ya subimos al cuarto pues ya para bañarnos, cambiarnos y bajar a cenar entonces en una de esas pues en lo que yo preparaba la ropa que le iba a poner me dice que quería ir al baño y le digo ve, córrele, córrele, ahorita te alcanzo entonces de repente empezó a llorar pero así, o sea, horrible, 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 horrible y pues yo corrí, ¿qué te pasó? ¿qué tienes? entonces él me decía que en su partecita, este, no sé la verdad cómo pudo haber sucedido yo a lo que hemos estado viendo esto, pues es así como que, pues por dónde, o sea, son hoyitos muy chiquititos de hecho aquí, aquí se ve donde yo corto está ya todo cortado el chor porque su partecita se le metió a uno de los hoyitos, no sé cómo estuvo, no sé yo vuelvo, vuelvo nuevamente, investigo y investigo o sea, todo el chor estaba así, o sea, no había ni por dónde y fue horrible, la verdad, yo pues por no lastimarle quería abrir el, quería abrir más el hoyito este, me volví bien histérica, o sea, loca, o sea, yo no sabía ni qué hacer y mandé a mi hijo Juan Ramón y le dije, ¿sabes qué? córrele a recepción y pide unas tijeras yo lo que quería era pues que se quedara el pedacito de telita en su partecita pero ya que no fuera todo el chor porque él ya le andaba del baño bueno, al final de cuentas se le fueron las ganas de ir al baño este, como pude, le recorté lo que era, pues la telita esta con hoyitos y, ay no, yo no sabía ni qué hacer yo, este, yo le jalaba así poquito y estaba en un grito o sea, no, no, no y al final de cuentas se quedó su partecita con la, un pedacito de telita y de repente, como que se le fue, se le fue despegando y no, 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 fue horrible fue algo así que yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿qué, qué hago? para que, bueno, yo les platico para que tengan los que tienen bebés, tienen nietos, hijos tengan mucho cuidado con este tipo de chores no, no entiendo en qué momento pudo haber pasado eso porque, pues el chor era nuevo y, pues, no venía ni roto ni nada y, bueno, les platico esta experiencia para que tengan mucho, mucho cuidado mucha precaución ay, no, fue hasta me acuerdo y me empiezo como que a dar, este, ay no, muchos nervios mucho, me empiezo a sudar me acuerdo de ese momento pero, bueno, gracias a Dios ya todo bien, llegamos con bien nos divertimos muchísimo y, más que nada, les quise platicar para que tengan precaución las que somos abuelitas las que son mamás este, a mí, la verdad con mi hijo, Juan Ramón sí llegó a tener de estos chores pero nunca había tenido ese problema pues ya lo que hacía era pues, tuve que comprar otro chore que no tuviera esto pero, gracias a Dios, ya todo bien todo, todo, todo muy bien para que si tienen ese tipo de chores sus nietos, sus hijos sus hermanos tengan mucho cuidado y, bueno esta es la experiencia que nos pasó allá en Iztapa y, por hoy ha sido todo por favor cuídenseme mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando ¡Gracias por ver el video!